El carro de moto está fino, los cauchos están finos, eso aguanta por lo menos un año más. Y ese hueco que tú ves ahí, es un balazo que le metieron una vez que íbamos para la playa con unos culos. La vaina fue así. Yo iba manejando, el carro de adelante iba lento. Le tocó corneta. Papá. Cuando lo voy adelantando, yo miro al chofer, me saca un revólver de este color. Entonces pienso. 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 Ah, no. Este tipo lo que me quiere es asustar. A lo mejor ese tipo está borracho y lo que quiere es asustar a alguien. A lo mejor esta pistola está descargada. Entonces pienso. Qué bola. Cuando escucho un coñazo, una de las chamas de atrás empezó a gritar. La bala perforó la puerta, no rozó a nadie. Pero rompió el video. La chama llegó, se pasó la mano por la cara, se sacó sangre. Uy, me vio aceleré y le di. A la mierda. 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 Tu tiempo rinde más. A la mierda. A la mierda. A la mierda. A la mierda.